Hola, mi nombre es Franco Cruz y soy fotógrafo profesional. Desarrollé gran parte de mi carrera fotografiando en eventos, congresos y reuniones multitudinarias de la iglesia. En este curso vamos a aprender a manejar tu cámara, de tal manera que puedas ir configurando de pasar al modo automático al modo manual. Como tema principal vamos a ver el diángulo de exposición, donde vamos a ver el diafragma, velocidad de obturación e ISO. Obviamente manipulando estos tres vas a lograr la fotografía deseada. Además vamos a ver flash, donde vamos a conocer todos los modos y vas a aprender a utilizarlos en cada escena fotográfica. Vamos a aprender a componer utilizando distintos tipos de composición para generar mayor interés en el espectador. Por último vamos a aprender a editar nuestras fotos, corrigiendo colores y recortes. Vamos a utilizar un programa que se llama Adobe Lightroom, súper potente que nos va a permitir gestionar, administrar y optimizar nuestras fotografías. Soy Franco Cruz y quiero invitarte a que seas parte de los nuevos cursos de Conquistador School. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!